En otro tema, el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Tuey de Camps, evoluciona satisfactoriamente a una neumonía que le aqueja desde hace varios días, según informó su hijo Luis Miguel de Camps. El dirigente político está ingresado desde el pasado jueves en un centro médico de Santo Domingo y aunque tiene una condición estable, se desconoce cuándo podría dársele de alta. Es un proceso gripal que se convirtió luego en una neumonía y para fines de más fácil seguimiento, se decidió que se quedara acá por un par de días y la cosa va caminando muy bien, gracias a Dios. Pese a su quebranto, de Camps envió una carta al presidente Danilo Medina felicitándole por su triunfo en la pasada contienda electoral.